¿Qué es Maldonado? ¿Pero entonces es a Saltacuna? Yo me briso por ese hombre, Maldonado. Ah, pero es que usted es hombre. No, 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 yo soy mujer. Ah, ¿cómo se llama? Carla Sauceda, de aquí de Daniel Paraíso. Sí, Carlita. Buenos días, Carlita, que Dios te cuide. Miren, Maldonado. ¿Sí? Hay una canción tan bonita. Ah, ¿ella nos puede cantar? Sí. ¿Cuál, Carlita? Si tu novia no te mama el culo. No, 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 no. ¡Corte a esta vieja! ¡Corte a esta vieja! No, no, no. A ver, güey, usted está promoviendo las tonteras. Claro que sí, porque estoy diciendo yo que... ¿Cómo metió en el canal ese tema? Porque aquí hablamos de todo.